Durante la reunión, Xi agradeció la carta de felicitación de Abbas por su reelección y subrayó el firme apoyo de China a la justa causa del pueblo palestino. Además, también subrayó que China y Palestina son buenos amigos y buenos socios que confían y se apoyan mutuamente. China fue uno de los primeros países en reconocer a la Organización para la Liberación de Palestina y al Estado de Palestina, y siempre ha apoyado firmemente la justa causa del pueblo palestino de restaurar sus legítimos derechos nacionales. Ante los cambios sin precedentes en el mundo y los nuevos acontecimientos en Oriente Medio, China está dispuesta a reforzar la coordinación y la cooperación con Palestina y a trabajar por una solución integral, justa y duradera de la cuestión palestina en una fecha próxima. Xi propuso una resolución de la cuestión palestina en tres puntos. Establecer un Estado palestino independiente basado en sus fronteras de 1967. Con Jerusalén esté como capital. Satisfacer las necesidades económicas y humanitarias de Palestina. Y mantener encauzadas las conversaciones de paz. Por su parte, Abbas agradeció a China su apoyo y expresó su voluntad de promover la cooperación y la iniciativa de la Franja de la Ruta. Los dos presidentes han anunciado conjuntamente el establecimiento de una asociación estratégica entre China y Palestina. Tras la reunión, los dos líderes firmaron varios documentos de cooperación bilateral. CGTN en español.